saludos gracias muchas gracias por estar con nosotros una vez más señores aquí estamos en su espacio en política como siempre muchas informaciones muchas cosas que ustedes tienen que saber aquí las traemos para que estén debidamente enterados señores dicen que está estable el síndico del aguacate allá en arenoso que resultó herido de bala por un miembro de la djc y que el hombre está interno pero que está fuera de peligro eso es lo que se ha dicho y qué bueno qué bueno que esté fuera de peligro porque lo bueno sería que se establezca y qué pueda hasta pedirle excusa a ese agente de la djc sí así mismo es él debe pedirle excusa a ese agente de la djc que tuvo que usar su arma de reglamento para quitárselo de arriba que cosa esa es pero ahora lo que falta es que al de la djc lo cancele sí porque así son las cosas aquí privando en que se hace la cosa correcta se cometen muchas injusticias y eso sería muy lamentable que pase a hablar de eso más adelante señores son en haití y mi árbol perdón por interrumpir este nuevo tema de haití que sé que en haití el asunto está problemático pero era como le decía yo esta tarde más temprano el señor fue fue el que se buscó ese problema y usándome como ejemplo yo me hubiese mantenido discutiendo de forma firme medio agresiva pero no hubiese terminado derribando al al oficial bueno ese es un hecho lamentable muy lamentable y también que llama a reflexión de cómo la gente tiene que accionar cuando tiene cierta investidura usted es el síndico de un pueblo usted es una autoridad como autoridad usted debe saber lo que le corresponde a usted como autoridad y lo que le corresponde al otro como autoridad porque la gente de la dígese tiene una función como autoridad en el síndico al alcalde tiene otra función y no debe un síndico ponerse a discutir en la calle con nadie se va a una reunión piden solicitar una reunión hay un agente preso ya está preso por mucho que usted se riegue el preso está preso ya el que está preso lo que hay es que pasar un proceso para sacarlo pero si está preso está preso entonces el que está afuera tiene que saber cómo es que va a maniobrar para lograr la libertad de ese que está detenido pero si usted actúa como actúa ese síndico lo que va a provocar es tragedia como esa entonces decía de haití que siguen las dificultades en un haití que ve como poca esperanza poca esperanza de salir a camino en haití hay una división y también los que financian las bandas están también financiando protestas protestas en contra de que hay una intervención para poner el orden en haití porque ese desorden de haití está generando muchas ganancias algunos bandidos delincuentes allá y no quieren no quieren que se restablezca el orden porque ellos saben que si se restablece el orden entonces se le acabó su negocio esa es la realidad la realidad hay 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 si señor esa es la realidad pero esperemos que en haití la cosa comience a mejorar miren hay una realidad grandísima que se está viendo en haití en haití y que es el auge del cólera el cólera una terrible enfermedad que provoca muertes está avanzando y eso no no se le puede dar mucho tiempo porque es grave el avance de esa enfermedad ojalá que los organismos internacionales puedan entrar y puedan resolver esa situación señores una noticia agradable ya podemos ir a pedernales en avión podemos ir a pedernales en avión una línea aérea que va a viajar desde santo domingo a pedernales a 50 dólares el pasaje miren y van a llegar en 35 minutos es un paso entonces ahí está 50 dólares y llega en 35 minutos y si no usted paga lo que se paga en una voladora y llega en 5 horas si eso es lo que pasa para ir a pedernales que es demasiado lejos señores yo creo que ese puede ser un gran paso para pedernales esa línea aérea y que allá en pedernales entonces haya donde rentar vehículos esa es una muy buena opción para quienes van hacia pedernales para la gente que tiene que viajar a pedernales permanentemente es una buena opción bueno me dicen que después de un día de apagones regresó la energía eléctrica que bueno que bueno que regresó después de un largo día con muchos apagones la mayoría de los partidos no pueden lanzar la primera piedra porque todos han violado la ley y se han lanzado a hacer campaña antes de tiempo así como te lo oí han violado la ley y están haciendo campaña antes de tiempo Arnold que te parece si nos vamos al resumen de las noticias que son noticias en este día